Gana tu salud es un proyecto, es un programa de cálculo de riesgo y prevención del cáncer. Podríamos resumirlo como la app que ayuda a prevenir el cáncer. Un grupo de profesionales multidisciplinares con experiencia en la prevención del cáncer nos dimos cuenta que muchas personas sanas estaban preocupadas por su salud y sobre todo por prevenir el cáncer. Entonces nosotros decidimos realizar este programa con la idea de conseguir dos objetivos. Primero, aportar un cuerpo de conocimiento comprensible, un texto comprensible sobre prevención del cáncer y a la vez un test individualizado sobre los factores de riesgo de cada tipo de tumor. Cualquier persona puede ser usuario de esta herramienta, de este programa e incluso puede saber cosas que habitualmente no sabemos. Por ejemplo, si pertenecemos a algún tipo de grupo de riesgo, qué tipo de alimentación tenemos, si tenemos un síntoma concreto, un síntoma de alarma o no de un determinado tumor. Ese tipo de información toda está registrada en el programa. Es el primer programa que une una información preventiva potente con un test de cálculo de riesgo. Se puede prevenir el cáncer con un solo clic. Gana tu salud. Gana tu salud. Gana tu salud. Gana tu salud. Gracias.